¡Ey qué! ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Pocadón Espada Y vamos a continuar Estamos en el Bosque Oniria Vencimos a Paul Después de vencer a Lionel y de ser campeones Aquí en el Bosque Oniria Veníamos a... bueno Veníamos yo creo... Yo por mi parte venía a Transparas Social, la verdad Y de repente nos hemos encontrado aquí a Sonia, que ha venido Nos ha dado su libro, que por cierto... ¿Qué dirá el libro? No sé qué dirá el libro Y bueno, también tenemos aquí pues... Tenemos lo que tenemos, tenemos el... El que devolver ahora, por lo visto El... El libro no se puede hacer nada con él, yo pensaba que iba a poder leerlo Pero no El... Por lo visto ahora tenemos que devolver la espada y el escudo Yo creo que al devolverlo... Aquí va a pasar algo Vamos a devolver esto Y aquí yo creo que va a pasar algo ¡Cancionzo docenta! Muchas gracias por vuestra ayuda Hemos tratado un poco más en la cuenta Pero aquí tenéis vuestras preciadas reliquias Paul y tú habéis devuelto la espada oxidada y el escudo oxidado a su sitio En fin, nos volvemos a casa de José Ángel Sonia está mirando mucho, eh ¿Qué vas a hacer tú, Sonia? Creo que voy a quedarme un rato más en el bosque Aún quiero investigar un par de cos... El buscanado se está reaccionando Vaya, vaya, al fin damos con la fuente de esos infames ferridos ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos dos? Pero bueno Pero bueno ¿Pero quiénes son estos dos? Con el pelo de una espada y el otro con el pelo del escudo Vaya, vaya, vaya ¿Quiénes son, tío? ¿Puede ser que tengamos ante nosotros a la mismísima profesora Sonia, autora de Historia de Galar? La misma, sí ¿Acaso habéis comprado mi libro? En efecto, nos lo hemos leído de principio a fin Pues sí, estamos publicando una extensa crítica en internet Ese espantoso libro colmado de falacias inventadas no merecía más que una estrella Perdón, yo jamás escribiría mentiras ¿Pero de qué vais? Hay que ser maleducados Me llamo Tizonio Y yo Targo Por nuestras venas corre la sangre de la familia real de Galar Somos famosos en toda la región ¿Familia real? ¿A vosotros se os ha ido la pinza? ¿De dónde habéis salido exactamente? Vaya, vaya, pero ven mis ojos ¿No son estos la espada y el escudo de la leyenda? Pero están sucios y muriéndose No pueden ser los auténticos Me da repeluso lo de imaginar tocarlos con mis bellas manos Tizonio ha cogido la espada boxeada Y Dargo el escudo Eh, soltadles ahora mismo Acabamos de devolverlos a su sitio Chito, niño Tan solo hemos recogido chatarra que estaba tirada en medio del bosque Efectivamente Si tienes alguna caja Será mejor que tengas alguna prueba irrefutable De que esta basura no nos pertenece Pero eso, eso es imposible Son muy importantes para la ciencia y la magenta Devolverlos ahora mismo Uy, uy, uy Qué impertinente es la plebe Vamos a tener que enseñaros a respetar la realeza mediante un combatido O pues vamos a dar tal lección que el examen será doble Y eso significa Yo el gran Tizono te concederé el honor de ser tu oponente ¿Estos dos quiénes son, tío? Tan flipados, tío Pero bueno El entrenador Tizono te desafía Pero estos dos que van, tío Tiene cuatro Pokémon, tiene así efecto Con una lujobol Lujobol de flipado De flipadito ¿Tengo el equipo curado? No me han curado el equipo, tío Vaya tela, eh Menos mal que me hice el combate de Paul Fácil Pero vaya, vaya telita, eh Caño un Dinamax Caño un Dinamax Y si el Fetch desaparece o no Ojo, nivel 60, eh Sí, nivel 60 pero desaparece ¿Por qué? ¿Por qué no me curan, tío? Pregunto ¿Era tan difícil curarme después del combate contra Paul? Me voy a sacar un Bizarre Podría seguir Y voy a seguir Podría haber sacado 100 de Rays, eh Pero tengo lanzallamas aquí Me evito, me evito hacer cambios Seguimos quemando a Eternatus Lo sé, pero Lo voy a matar con golpe Vale, eh Adiós, adiós a Vizar Adiós a Vizar Es que ya que está Eternatus tocado Pues lo dejamos tocado al todo Dublade ¿Tienes un Dublade y no un Hildash? Acero Fantasma Lanzallamas Este tío yo creo que es un poquito flipado Este y el otro Son bastante flipados, eh No sé No sé de qué van No sé por qué me han parecido aquí Octavón sube el 60 Golizo Podéis el último Es Bicho Agua Voy a seguir luchando Bueno, se acabó el calentamiento Dos horas de jugar en serio A buenas horas vas a jugar en serio Cuando solo te queda uno Vale, este se va a la mierda Tío, estos dos yo creo No sé si serán realmente de la familia real O yo que sé Pero que son unos flipados Eso está claro Eso está bastante claro Cañón Dinamax Para ese Golizo Pod Y por favor, Golizo Pod desaparece ¿Se va a quedar esa vida, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de quedarse A un PS, tío? O a dos, o a tres O a cuatro O a los que sean, tío ¿Qué necesidad había de quedarse Con ese porcentaje de salud, tío? Tijera X Mira, tijera X no me va a quitar una mierda Y con 100 de raise Que soy más rápido Te voy a reventar Golpe de cabeza Que tiene 100 de precisión Y me hace el golpe bajo Bueno, hazme el golpe bajo Haz lo que quieras Pero caes Golpe de cabeza Venga, hasta luego, crack Venga, sí Llévate la espada ahora, eh Venga, llévate la espada ahora Tintanio O como te llamas Los ojos blancos, tío Se lo han puesto, eh Pero bueno, posible Mis pobres Pokémon Sí, sí Tus pobres Pokémon Venga, hasta luego Has recuperado la espada oxidada Menudo desprovósito Debilitar a mis adorables compañeros de paseo Eres bastante fuerte Eso no te lo negaré Pero parece que tu amiguito No ha tenido tanta suerte Joder, Paul, tío No ganas a nadie Que te cargó por dentro, joven No ha parecido que tenías la mente En otro sitio Durante nuestro encuentro Un momento, hermano ¿No es este el chico Que detuvo a Eternatus? Vaya, vaya Ahora que lo dices Tienes razón Este de aquí no es más que un usurpador De la que debería haber sido nuestra gloria Y según todo lo entendido También se ha llevado presente Cuando veremos un mural Que nuestros antepasados Pintaron con sus propias manos Se vino abajo Me dudo, caray ¿A cómo os has destruido El valioso elevado Del que nuestra cuna Se ha ganador Durante generaciones? Mural, ¿te refieres a esos garabatos Que escondían las estatuas De Estación y Javacenta? Además, su derrumbamiento No fue cosa de José Ángel Minucia, minucia Se ha llegado la hora De nuestra retirada La próxima vez que nos veamos Tendremos poco más fuerte Sufriréis una derrota apoteósica Perdedores Pero si ha perdido Tizónio este Me podría haberlo dicho mejor Sí, sí, sí Lo que tú digas Además, ver, querido audiencia No sé qué Se han llevado la escuda Este muchacho no tiene remedio ¿Viene que salir detrás de ellos De esa forma? Menos mal que tú sabes Mantener la compostura Sí, y que no me puedo mover Aún no me creo que Pula haya perdido Contra ese tipo Parecía estar algo distraído Quizás ha sido por eso Me pregunto si estará Un poco de bajón Por haberse quedado Sin una meta Ahora que tú te has convertido En el nuevo campeón En fin, creo que me hago Una idea sobre dónde Han podido meterse Esos tipos tan extraños Tizónio y Dargo era ¿Te parece bien Que vayamos a la ¿Te parece bien Que vayamos al laboratorio Pokémon de Pueblo Para hablarlo tranquilos? Claro Me hacía falta Que te lo dijese, ¿verdad? Gracias Me vuelvo ya al laboratorio Hasta luego Vale, vámonos al laboratorio Vale, me han quitado El caminito este Tengo el equipo curado Tío Tanto le cuesta Que infrir curarme A los Pokémon Cuando estemos aquí En eventos, transiciones Y todo eso Vamos a pasar por casa Cúrame, anda Sí, sí Ahí está Perfecto Me curas Venga Hasta luego Vale Sí, me dice que con la Master Ball Podría atropellar cualquier Pokémon Vale, muy bien Vale, pues parece que el juego continúa Vale Pues sí que tiene postgame Aunque sea Aunque no parezca muy largo Pero parece que sí que va a haber Algún tipo de postgame Vale, vamos a Pueblo Par Y en Pueblo Par Pues a ver que Que encontramos en Pueblo Par Pueblo Par Vale El laboratorio Lo tenemos aquí Vamos a ver que Que nos cuenta Sonia A ver si localiza a estos tíos Oh Profesora Sonia Tiene visita Oh, está aquí el ayudante ahora Hola José Ángel ¿Tienes un ayudante? Efectivamente Estoy tan ocupada con mis investigaciones Que no lo puedo yo sola Tenemos aquí todas las estrellas de SEO Que consiguió reunir el presidente Rose Y no me lo rapido Que las ha ordenado y clasificado No podría pedir mejor ayudante Yo solo hago lo que puedo Es un honor conocerlo por fin Campeón José Ángel Enhorabuena por el título Venga, hay algo que quiero enseñarte Me habla aquí como campeón Y es un niño, ¿sabes? ¿Te acuerdas de mi buscanodos? Este aparato que llevo Y que reacciona en lugares Con alta concentración de partículas Donde se puede usar la energía dinamax Pues he descubierto algo muy interesante Resulta que cuando se puso como loco en el bosque Fue por esos tipos raros de azul y rojo ¿Y eso qué quiere decir? Pues nos puede ayudar a encontrarlos de nuevo Vale Pero claro, tienen que estar cerca Para que el buscanodos reaccione Así que he hecho una cosa He colocado buscanodos por todo lugar Venga, vamos a activarlos Y activados Vale, aquí están, ¿no? Sí, están ahí Están aquí, un pueblo hielo ¿No? Pero, pero, no esperaba que reaccionesen de esta manera Sobre todo en la zona del estadio de lluevelo Es un lugar donde se puede utilizar energía dinamax Así que es normal que reaccione Pero esta lectura Esta lectura es extraordinariamente alta No puede tratarse de Ternatus Porque ya lo capturaste Así que digo yo que tendrá que ver con ese par Como campeón Creo que es tu deber Ir a investigar de qué se trata He configurado tu mapa Para que te muestre los lugares En los que los buscanodos están reaccionando Echale un ojo Si no sabes dónde ir Vale, ahí postgame Gracias Gracias, Game Freak Ahí postgame Vale Parece que vamos a tener que buscar a los tontos estos Y no sé si podría ir a Porzaciel La verdad No tengo ni idea Lo que sé es que ahora mismo tenemos que ir al estadio de lluevelo Así que vamos para allá directos Y a ver qué se cuentan estos Voy a tener que ir pasando por todos los estadios Porque es mucha casualidad que sea un pueblo lluevelo Es mucha casualidad que sea aquí No sé si ir al estadio Voy a ir al estadio A ver si en el estadio hay algo Sí, hay algo Mira quién se digna a aparecer Que me pasten El campeón Justo quien necesitábamos ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir de la silla de tanques? El nuevo campeón es un personaje más grande que un Pokémon Dinamax Estaba medio de un combate de exhibición con Nerio Y un Pokémon Dinamax y rompió en la cancha No hay ni rastro de su entrenador Los hinchas y el personal ya han salido echando leches ¡Saa! ¿Saa de qué? ¿De Sarina? Todos los espectadores de la Granada Norte han terminado de evacuar Supongo que lo habréis oído El Pokémon Dinamax sigue fuera de control Muchas gracias, Pol Con los aspirantes siempre se puede contar Bueno, yo he perdido el torneo de medallistas Estaba persiguiendo a esos tíos de rojo y azul Y vi que entraban en el estadio de lloro Le seguí la pista y de repente se armó este sarao Me puse a ayudar porque no era plan de pasar del tema Pero lo siento, los perdí de vista No es que no me preocupen esos sujetos sospechosos que han visto Pero antes de nada deberíamos ocuparnos y poner bajo control al Pokémon Dinamax Nos espera un contrincante sumamente temible Me daría una gran alegría contar con la ayuda del campeón Cuéntame, amigo Genial, vamos para alcanzar Vale, pues vamos a tener incursiones aquí con Percy, con Nerio y con Pol Vale Yo también voy a os echar una mano Aunque no sea culpa del Pokémon Me cuesta perdonar que me echará del escenario Tú te vienes también, hermanito del excampeón No sé si os haré de mucha ayuda Igual más bien os estorbo Eso supone, pero por lo que sé de tu hermano Él no le daría tantas vueltas a esto Ya bastante ya para orientarse ¿Vienes o no? Que sí Nerio, cuidado a los demás de su manera En ese sentido, sí le sale la faceta del hermano mayor ¿Qué? ¿Vamos también? Pues vamos, pues claro que sí, pero sí Vale, pues vamos a estar... Vamos a ir haciendo incursiones, parece, con los líderes Vale, mola esto Mola esto, tío Mola, mola, mola Vale, es un Sarina Vale Y podríamos ir atrapando a estos Pokémon Vale, vale, me gusta Me gusta la idea Sí Me gusta, me gusta, tío Me gusta bastante Vale, ¿puedo cambiar de Pokémon? ¿O es como una incursión donde ya...? No, sí, sí que puedo cambiar Igualmente no voy a cambiar, evidentemente Tenemos aquí a... A este... A este Sarina Que le vamos a meter una carga tóxica, sí Lo que pasa es que no merece hacer el Dinamax ni nada con el Eternatus, eh Bueno, igualmente mirad lo que le quita la carga tóxica, eh Eternatus es bastante potente en ese sentido Golpe de Mordaza ¿Qué Pokémon es ese que tiene... ¿Persi? No lo sé Octagon cae en un golpe No me extraña Me ha hecho un maxipuño ¿Qué Pokémon tiene Persi, tío? Es la evolución de Uplink, ¿no? Una de las evoluciones de Uplink, creo Flappel Flappel Ahí está, es una de las evoluciones de Uplink Que tiene dos evoluciones diferentes Vale Vamos a usar carga tóxica de nuevo Vamos con carga tóxica de nuevo Mira, vale, vale Puedo usar el Dinamax Vale, si yo no puedo utilizarlo, lo utiliza otro Vale, bien Me parece bien, eh Me parece bien porque Si yo voy con Eternatus no voy a usarlo Ahí está Riyabum Y ahí estamos nosotros con la carga tóxica que metemos bastante Riyabum a ver si lo revienta, ¿no? Le queda poca vida, tío Yo creo que entre dos tres A ver, entre dos tres Si hace Danza Dragón este, no Pero si Obstagum Es que Obstagum está afuera, tío Porque Liyabum ataca Maxi ataque Debe reventar a Sarina No Si Flappel Si Flappel Hubiese atacado Sí, habría caído Carantoña Pues a la mierda Uno menos Bueno, dos menos, mejor dicho Pues nada Vamos a atacar El Obstagum, ¿qué pasa? Que no se recupera Oye, da igual Da igual, ya está Sarina afuera Me dejáis atraparlo, ¿no? Ah, no No me dejan atraparlo No No me dejan atraparlo A ver si os ha dado revivir Sarii Fío, parece que lo peor ya ha pasado Nada, que no le veo ninguna gracia a esto de Dinamax Sigues sin gustarte mucho al fenómeno Dinamax, ¿eh, en serio? Aunque todo se ha dicho Esta vez me ha dado mala espina Pero no sé por qué No se veía de su entrenador por ninguna parte Y el propio Pokémon parecía desorientado Y incapaz de controlar su fuerza Cierto Normalmente el fenómeno Dinamax se activa En respuesta a una maximuñequera Sin duda había disonancia en la armonía Entre Pokémon y entrenador ¿Tú has notado algo raro? Bueno, vamos a decir que algo sí Pero... Eso quiere decir que a ti también te ha dado Yuyu, ¿a que sí? Su entrenador no aparece por ninguna parte ¿Qué misterio más misterioso? El financiero bolo yo lo haré cargado de este Pokémon Y lo amparará bajo sus ramas Digo, bajo sus techos Muchas gracias a vosotros Eh, a todos No sé qué habría hecho sin vosotros Oye, no dudes en decirme si necesitas que arrime el hombro Vale Tarjeta de liga muy poco común de Percy Vamos, Harinita, ven conmigo Se lo va a quedar Percy Vaya, vaya, vaya ¿Habéis aplicado a ese Pokémon Dinamax? Vaya, vaya, vaya Y nada más y nada menos que con la ayuda del campeón ¿Qué hacen ahí? Ah, vosotros dos Así que estabais escondidos por aquí Devolvedme el escudo oxidado Disculpa, ni que te perteneciera Y no habríamos aunque así fuera A que no me decís eso a la cara Salid de ahí ¿Quiénes son estos experimentos? Creía que habíamos evacuado todo Kiski Las normas del populacho no nos atañen Justo Se lo prive la principal ventaja de ser una celebridad ¿Mande? ¿Y tú quién eres, plebeyo? Vaya pelos que llevas Si solo fuera el pelo, hermano mío Es un espada... Bueno, pero aquí están hablando de pelo El que lleva el pelo como si fuese una espada Y el que lo lleva como si fuese un escudo Ojo Ojita eso, eh Eh, es un espantajo de la cabeza a los pies Parece una fotografía en blanco y negro Como que se lo voy a decir a unos bordes como vosotros No me fío ni un pelo A pesar de todo, el experimento ha sido un éxito, hermanito mío En efecto, en efecto La próxima vez deberíamos probar suerte con un Pokémon más poderoso Por descontado Y por último, desenvascararemos la verdadera naturaleza de la C.C.N. y Zamacenta ¿Qué dice C.C.N. y Zamacenta? Atiende, campeón detestable Vamos a desatar un Pokémon Dinamax tras otro por todo hablar Si intentas detenernos a los humo te deleitarás persiguiendo a nuestros nobles traseros Nobles no, cerebres Ahora vamos a ver que hay audiencia hasta que nos honremos con nuestra presencia Hasta que nos honremos con nuestra presencia Esperad, ¿habéis sido vosotros los que ha venido a este C.C.C.O.? Pues sí Por bajar los decibelios que te van a oír hasta en Alola Hostias, eh En referencia a Alola Pero que se nos escapan Puede que sea una encerrona Paso de seguir los cintas de la mollera Sí, pero es que... Bueno, vale, tienes razón Dabuti Ahora a ver si me calmas un poco para que podamos pensar la jugada Esos bocazas han dejado bastante claro que han obligado a Dinamaxizarse a ese Pokémon Encima piensan hacerlo más veces No se lo permitiremos Eso No es momento de pensar en recuperar el escudo oxidado José Ángel Netio, tenemos que parar esos dos Vale, ¿y ahora qué? Ahora supongo que si voy al mapa... Vale, sal fuera Vale El siguiente objetivo es salir fuera Y supongo que el siguiente será en Pueblo Amura En el gimnasio tipo agua Tranquilidad que estaba viendo agua Menos mal que por fin te encuentras, José Ángel Justo cuando pensaba que las partículas generales de este estadio habían vuelto a la normalidad De repente voy y recibo unas lecturas extraordinarias provenientes del estadio de Amura Y del estadio de Pistón Dime, ¿qué ha pasado aquí? Contarle lo que pasó Exagerar lo que pasó No, voy a contarle lo que ha pasado ¿Cómo que un Pokémon Dinamax ha sembrado el caos en el estadio? Así que esto es todo obra de aquellos dos Sonia Poli, Nerio ¿Qué haces aquí? Especialmente tú, Nerio ¿No deberías estar en Pueblo Campo? Nah, ya no sois líder de gimnasio Puedo ir donde me dé la gana Eso, a ver Estaba clarísimo que Roxy iba a ser líder, ¿eh? ¿Dices que hay otros Pokémon Dinamax ligándolo en parte en otros estadios? Sí, o eso creo Vaya, estoy recibiendo lecturas como las del estadio de Yolo en otros sitios Roxy está en peligro No te preocupes por ella En Pueblo Campo la lectura es normal Es solo en el estadio de Amura y en el estadio de Pistón Ah No puedo quedarme de brazos cruzados viendo como esos tipos obligan a los Pokémon Dinamaxizarse Tú tampoco, ¿verdad? Rápido, a los estadios Dicho como un verdadero campeón Yo me encargaré de buscar a esos tipos Seguro que alguien en las redes los ha visto en algún sitio Va, pues te lo dejamos a ti, Sonia Era Venga, chavales, arreglando los otros estadios Venga, vámonos al estadio... A ver, podemos ir... Vamos a ir al de Amura, ¿vale? Vamos a ir en orden Vamos a ir en orden, ¿vale? Vamos a ir al de Amura Y después vamos al de Pistón Vale, Amura es el segundo gimnasio Pistón es el tercero Mira, los episodios esos perdidos Pues los vamos a recuperar ahora Por lo menos vamos a ver los estadios ¿Vale? Ya que no vimos los estadios en esos episodios perdidos Pues los vamos a ver ahora, por lo menos No deberíais estar aquí Es demasiado peligroso ahora mismo No nos es la turno Estamos al loro de la movida ¿El personal y los aficionados están de una pieza? Sí, la evacuación no ha terminado hace nada, pero... Hay que ver, cuanto más os miro menos me pegáis juntos Oye, eso sobraba Encima de que me ha venido a ayudar Que os lo agradezco de veras La gran fuerza de ese Pokémon Dinamax me está dando guerra Si me echáis una mano estoy seguro de que podremos con él Vamos Pues venga, vamos Vale, parece que vamos a ir siempre nosotros tres, ¿no? Paul, Nerio y yo Y Casey Bueno, el líder del gimnasio en el que estemos ¡Oh, Gerardos! Vale Pues es un Gerardos Dinamax ¿Qué podemos hacer con Eternatus? Le podemos meter un cañón de estos, ¿no? Me da igual, la verdad, la intimidación A ver, me da igual para mí, pero al resto no Vale, el Pokémon de Casey es Dreadnado Y los otros siguen siendo los mismos Obstaboon y Rillaboon Obstaboon y Rillaboon los vamos a ver siempre, ¿eh? Dadlo por Héctor Y cambiará evidentemente, pues, el líder del gimnasio que sea Y el Pokémon que tenga Vale, pues por lo menos vamos a tener Ocho incursiones que son parte de la historia Aparte del postgame Vamos a tener seguro una por gimnasio Y quién sabe si una también en Ciudad Puntera Vale, que es la última ciudad La ciudad de la liga Maxi Helada Esto para Rillaboon, entiendo Ah, no, para Eternatus Pues a la mierda, Eternatus Pues a la mierda, Eternatus Ah, y encima Crítico Encima no han tenido suerte Yardos Vale, hay que decir que Yardos De todas formas está bastante tocado, ¿eh? Yardos está muy tocado Reventarlo en ese turno, ¿no? Batería, asalto No le han quitado nada, tío ¿Qué hace Drennau? ¿Tumba rocas? Ahí está, ahí está Vale, bien Bien, bien, bien Nos ahorramos de tener que estar esperando más La cosa es que no me dejan atroparlos, tío Habría molado porque habría tenido Yardos Un Sarina Pero no me dejan atrapar a los Pokémon estos Gracias a vosotros hemos logrado calmar las aguas Sin que nadie saliera herido Dejaré a ese Pokémon descansando en el estadio Hasta que se haya recuperado Si algún día parecísse a quien te socorra Cuenta conmigo Y me da tarjeta de liga Muy poco común de Casey Bueno, hasta la próxima Muchas gracias por lo que habéis hecho hoy Vale Pues ahí tenemos eso Vámonos a curar Bueno, a ver Vamos a ir directamente al estadio de Ciudad de Pistón Y cuando lleguemos a Ciudad de Pistón Curamos Curamos y nos vamos al estadio Vamos a ir a Ciudad de Pistón Cuando lleguemos a Ciudad de Pistón Al centro Pokémon Y de ahí al estadio Vale Pues ya está Que no hay mucho más que comentar Voy a hablar ahora con este de la tienda A ver si me vende algo Diferente Que no creo, eh Que no creo Pero bueno Por preguntar tampoco perdemos nada Hola, ¿me vendes algo? Eh, dicho esto Bienvenido, campeón ¿Qué deseas? Eh, no Yo creo que no podemos comprar ya nada diferente Es que tampoco hay Más objetos ya que Que comprar Vale, pues nada Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Directos al estadio Vámonos para allá, tío No me gusta nada La vestimenta de la bici, tío Me parece feísima En serio Me parece feísima, tío Pero es lo que hay Creo que no se puede Creo que se puede cambiar Pero Tienes que ir a la laia silvestre Pasando Pasando Y tampoco es que puedas coger tú una que quieras No, sino que Te la ponen creo en función del Pokémon Pero si es el campeón Y la campaña Nerio y Paul No, bro Te acuerdes a mí y todo Por supuesto que me acuerdo Si hasta fui a despedirme de vosotros De lo bien que lo hicisteis En el primer tramo del desafío Esto ¿Y si dejamos las batallitas para luego? Que ahora tampoco es que vayamos Sobrados de tiempo Cierto, el estadio está en un estado lamentable No dices o me lo cuentas Por eso hemos venido Menos mal El enemigo es tan fuerte Que lo ha sido a pasar canto Para aceptarme a él Yo solo Si vosotros me echáis una mano Mis esperanzas se reovivan Pues a qué esperamos Pues no lo sé Tus horas Aquí fue la primera vez Que me hicieron el Gigamax Así que puede ser Que encontremos un Pokémon Gigamax O no Como puede ser que encontremos Un Torkol Normal Corriente Pero otra posibilidad Vale Torkol Vamos con Vamos con Con El ataque este Que tiene Rotísimo El Cañón Dinamax Ah vale Claro El Cañón Dinamax Que además es verdad Que hacía más daño A los Pokémon Dinamax Claro Por eso le he metido Tanto daño antes A Sarino también tendría que haber hecho eso Y no la carga tóxica Aunque la carga tóxica Fuese eficaz Cañón Dinamax Para ese Torkol Eso sí Tengo que tener cuidado Con el tipo Con el tipo A Con el tipo A Tengo que tener cuidado Porque No voy a poder usar El Termatus Al menos no con ese ataque Si lo podré usar Con la carga tóxica Atrizar ¿Vais a poder con él? Viturar No, no No ¿Qué me hace Torkol? Me va a atacar a mí ¿No? No exigencia Me ataca a mí Absorbe fuego Decendiscord Decendiscord Pues menuda cagada Menuda cagada Crack Este que va a hacer El Dinamax No No es que vaya a ayudar Me gusta el Dinamax De Riyabum Porque va a caer El cañón Dinamax Que yo voy a hacer De hecho esto es Hacerme perder el tiempo Cañón Dinamax Y fuera Vale Pues ahí está el tercero Quedan cinco Ahí está el Torkol Vencido Y uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Ese Torkol Muy bien Parece que hemos conseguido Sofocar el incendio Voy a dejar que el bocón Que estaba dando problemas Te tuvo un descansion en el estadio Y una cosa más José Ángel Avísame si alguna vez Necesita de mi ayuda Esto me da las tarjetas de liga Pero ¿Los puedo avisar de verdad? Porque yo creo que no Lo sé, lo sé Todavía estoy a trabajo pendiente Venga pandilla Os deseo Os deseo Valor para la lucha Vale Ring, ring Sí, me están llamando En la mochila En la mochila Oye, creo que alguien Te está llamando José Ángel Necesito vuestra ayuda Los dos tipos esos Están en el laboratorio ¿Está bien, Sonia? Dicen que quiere Las estrías de deseo Y no me dejan en paz Por mucho que le diga que no Por favor, dos frisas ¿Y para qué querrán Ese osos pringados? Tenemos que ir a ayudar A Sonia Y recuperar el escudo oxidado Rápido al laboratorio Un poco imprudente Este polo No sé para reflexionar Ni un segundo Pero bueno Si hay que ir al laboratorio Pokémon se va Pues sí Vamos a ir al laboratorio Pues pensaba yo Que íbamos a estar Por todos los estadios Y igual no O igual cuando llegamos Al estadio ya es tarde Y sí No lo sé La verdad No lo sé Vamos para allá Vamos para allá Pueblo Par Vamos al laboratorio Y es posible que Esta gente Hayan robado ya Las estrellas de deseo Y sigan con los estadios ¿Para qué nos vamos a engañar? Oye, pues es la primera vez Que nos llaman al móvil Es raro Un poco raro Más de menos Siguen aquí Gracias a nuestra Ilustrísima grandiosidad Sabemos que las estrellas de deseo Que reunió el presidente Rube Se encuentran aquí Vosotras, personajes De menor renombre No sois dignas De tan maravillosos tesoros Entregándoloslas ahora mismo ¿Qué tendrá que ver la fama Con las estrellas de deseo? No sé cómo vos habéis Adentrado que las tenemos aquí Pero no pienso dejar Que caigan en vuestras manos Así se habla Sonia Vosotros dos no podéis alcanzar A comprender lo importantes que son No se hacen falta No se hacen ninguna falta Uy, uy, uy Ahora es que Hermanito mío Uf, que molestia más molestosa Adorado hermano ¿Quién se ría? Aquellos que estáis molestando Sois vosotros Paul Jamás os perdonaré Que hayáis obligado A esos pobres Pokémon A dinamaxizarse Y devolvernos el escudo oxidado En este mismo instante Vaya, vaya, vaya Me esperaba que el campeón Apareciese por aquí Pero no el perdedor este ¿Qué ocurre? ¿Acaso te quedaste con ganas De perder más, eh, perdedor? No les hagas ni caso, Paul No son más que un par de payasos Bien dicho No es plan venirse abajo Por una sola derrota Ya Eso, no les hagas caso Gracias Venga, sacamos a estos Zenutrios de aquí ¿Zero qué? ¿Que no se han llamado? Hermano, qué insolencia Qué agravio ¿Cómo se ha atrevistido nadie A dirigirse a nosotros de esa manera? No podemos permitir Tomaña falta de respeto Esta vez llevamos Pokémon Incluso más fuerte que antes Preparados para una soberana paliza ¿Va a ser combate doble? No lo sé Sí Entregador, dragón, entrador Tizón y opté desafían Vale, llevan Pokémon más fuerte Dice Eh, 3-3 Vale, Blomzon Y goles Yo voy a Ternatus Que no está a tope de vida Yo voy a Ternatus Que no está a tope de vida Eso es lo que no me gusta Vale, metemos la presión Y metemos un lanzallamas A un cañón Dinamax Es que el cañón Dinamax Se mete muchísimo, eh Es que mete muchísimo Yo creo que mete más El cañón Dinamax Porque el lanzallamas Sería 90 por 2, ¿no? 180 El cañón Dinamax Es 150, creo Vale, el lanzallamas Debería meter más a Bronzon Sí, venga El Dubu-Wall ese Pues la verdad es que Me está sobrando bastante Ojo, es que a Ramuz A lo que le ha quitado El Dubu-Wall Vale, vamos con el lanzallamas A Bronzon A ver Lo va a aguantar Lo va a aguantar Lo va a aguantar Dubu-Wall lo usa Doble filo a Bronzon No A Bolisopo Vale, pantalla de luz Malo Malo, malo Pero vamos a matar a Bronzon Vamos a matar a Bronzon No sé si ir contra el escudo O contra la espada Vale, parece que el del escudo Es más ofensivo, ¿no? Y el otro es más ofensivo Vale, porque este lleva a Bronzon Metiendo una pantalla de luz El otro con la escaramuza Del Bolisopo Ha ido a A meter fuerte Vamos a ver, vamos a ver Pero yo creo que va Que va planteado así, ¿eh? Vale, Bolisopo Tiene retirada Sí Vale, retirada de Bolisopo Va a cambiar Y eso hace que no ataquen este turno Y va a sacar a Visar Vale, Visar que hay un lanzallamas, ¿eh? Bien Y el otro es un Falinks No tengo nada contra Falinks Con Eternatus Así que voy a atacar a Visar Vale, Visar fuera Falinks no sé Qué tipo de Pokémon es La verdad No sé si es un Pokémon de apoyo Un Pokémon de ofensivo Ofensivo No tengo ni idea Visar fuera ¿Y ahora qué? Y ahora Pues doble filo Doble filo Vamos a ver lo que le quita A ver Realmente el Duwold Está quitando lo que le doble filo ¿Eh? A un Cajarbo Dime que es el Duwold Perfecto Perfecto Porque ahora se baja la defensa Y realmente se lo ha quitado 5 PS Iba a caer seguro Sí o sí En el siguiente turno O en este Haciendo lo que fuese Así que bien Buah, y saca el Corbin Perfecto Perfecto A ese Duwold le va un lanzallamas Y entiendo que al Falinks Le va a ir un ataque de tipo volador De Corbin Un pico taladro O un bueno Lanzallamas Yo creo que cae un golpe Vamos a verlo Efectivamente cae un golpe Y Corbinate ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces Corbinate? Lo revientas un golpe A bocajarlo Vale, es poco eficaz Lo vamos a aguantar bien Y ese Falinks va a caer sí o sí Porque se ha bajado ya dos veces la defensa Y la defensa especial A no ser que Corbinate no ataque Y haga un cara susto Telita Telita con Corbinate Telita con Corbinate Golisopor Bueno, vamos a hacerle cañón Dinamax ese a Golisopor Y ya está Que se vaya fuertísima Golpe bajo Dime que no es a mí Es a mí Aguántalo, aguántalo, aguántalo Eternatus Que creo que se va a suicidar Con la vida de esfera Pero ha cumplido Ha cumplido su función Su función la ha cumplido a la perfección Golisopor que va a ir fuertísima A este ya no le queda a Pokémon A Tizonio creo que es Y solo queda el otro Vale, Eternatus se suicida Pero ha cumplido Ha cumplido su función Eh, bien trabajado Eternatus Bien trabajado Cambio de cancha ¿Esto qué es? Extraño poder que intercambie los efectos En el terreno de combate De ambos bandos Esto va a caer nuevo Evidentemente Pero es que no le veo la utilidad Igual la tiene Pero no se la veo Pájaro usado Jalings fuera Y le queda Creo un Pokémon Creo que solo queda un Pokémon Y vamos dos para uno Vamos dos para uno Va a sacar un poco de un defensivo Me ha sacado un poco Un tipo lucha El otro era cero psíquico La verdad es que no tengo ni idea De que puede sacar Voy con Cien de Reis No tengo ni idea de que puede sacar Y como tengo la idea de vuelta Podemos aprovecharlo Para jugarnos la con este Clean Clan Perfecto Ha salido a la perfección Vale, un Igneo Y Clean Clan Que se va a ir Fuerísima Y con esto Vamos a ganar el combate Y no sé si vamos a acabar Con estos dos La verdad Porque ya la otra vez perdieron Y O perdieron uno de ellos Y Siguieron molestando Vale Vencemos a este Drain Auso al 60 Y ahora qué Vaya, qué situación tan desafortunada Pero Marito Debe de tratar de ser un error ¿Verdad? 24.800 Madre mía La pasta que dejan esa gente ¿No? Pues bueno Hemos ganado ¿Cómo es posible Que nuestros exquisitamente Trenados Pokémon Hayan perdido? No es justo Uniendo fuerzas Gana cualquiera Aunque voy a admitir Que habéis combatido De manera excelente Claro Porque vosotros No habéis unido fuerza ¿Verdad? Qué mal está la pena Dejad a los Pokémon en paz Y devolvernos El escudo oxidado De una vez Esto Perdón en la interrupción Ten cuidado con esos dos Enhorabuena por llevar a cabo con éxito Tu misión de infiltración Bueno En cuanto se ha acercado Lo he visto a mí Imagino que tendrá Las estrellas de SEO Sí, gracias a que ustedes Los distrajeron el tiempo suficiente La ayudante ha entregado Las estrellas de SEO Tizanio Hidalgo ¿Pero qué haces? ¿Por qué le hagas las estrellas de SEO? Vaya, parece que nos ha engañado Son momentos como este Los que hacen que vivir merezca la pena ¿Verdad, hermano? Completamente de acuerdo Pero tío Nadie se pone en la puerta Para tapar y para que no se vayan Yo Pero sácate al Eternatus Y a ver si tienen huevos De salir por la puerta Hay cosas que no tienen sentido En Pokémon Hay cosas que no tienen sentido Porque estoy seguro De que ahora van a salir a correr Y van a huir El compote de antes No era más que una mera distracción Habíamos ganado incluso antes de empezar Antes de comenzar Pero nadie se pone en la puerta ¡Sacaba al Eternatus! ¡Mata a esta tía! Es que hay cosas que no entiendo un Pokémon, tío No hay cosas que no lo entiendo Vamos a ver, querida audiencia Hasta que os honremos Con nuestra presencia ¡Ey, esperad! Sí, claro ¿Por qué has hecho esto? Perdóneme, profesora Sonia Has hecho una mentira desde el principio Era necesario para que nuestro plan De devolver el poder A los descendientes A la familia real de Galar Siguiese su curso Simplemente he hecho Lo que tenía que hacer No, no, las plantas no Quiero hablar con Sonia Pero qué plantas ni qué mierda Quiero hablar con Sonia Vale Sonia no dice nada ¿Y esto qué? Así que estaba convictado con ellos Pobre Sonia De una tradición así No es fácil recuperarse Eh, quiero hablar con Nero Me duchas que os habrá llevado a lo pobre Mejor dejarla sola un rato Parece que lo de esos dos No era solamente palabrería No, ya veo Es gilipollet también De no ponerse nadie en la puerta A evitar que se vayan Esperad No os vayáis sin decir nada Perdón Es que parecía tan decepcionada No queríamos empeorar Aún más las cosas Pensábamos que preferirías estar sola No entiendo cómo me he dejado Engañar de esa manera Es toda culpa mía Ya está, superado Esos tipos se han hecho Con un montón de serie de deseos Y a saber qué tienen pensado Hacer con ellas Seguro que buenas intenciones Lo tienen precisamente Tenemos que ir tras ellos No es hora de andar lamentándose Así se habla Jeje, ahora ya no te faltan Desde luego Me alegra ver Que ahora afrontan los problemas Con mayor madurez Abuela La confianza entre entrenador Y Pokémon Es lo que permite expedir Al máximo La fuerza del fenómeno Dinamax Suspento que aquellos dos Están extrayendo Las partículas galácticas De las estrellas de ese deseo Para obligar a los Pokémon A Dinamaxizarse Tú lo has dicho A esos les importan Tres pimientos Dos Pokémon Ahora que las tienen en su poder Serán capaces Incluso mayores atrocidades Pero para qué estarán Forzando a esos pobres Pokémon A Dinamaxizarse ¿Cuál es su fin? Dijeron algo De desenmascarar La verdadera naturaleza De estación y chamocentra Mi ex ayudante También ha dicho Eso de que eran Descendientes de la familia real ¿Será verdad al final? Eh, José Ángel Mira el mapa Estoy recibiendo lecturas Altísimas en otros Cuatro estadios Parece que no pierde el tiempo O no Espero que Roxy no esté en peligro No te preocupes Si puedes bloquear No hay nodo energético No creo que voy a correr peligro Ah, cierto Claro, verdad Entonces, claro Si no hay Nodo energético allí Solo Serán siete Ya llevamos tres Quedan cuatro Sí, claro Tiene sentido No hay tiempo que perder José Ángel Ahí quiere ayudar A todos esos Pokémon No podemos dejar Que sufran así Si os parece bien Yo voy a seguir intentando Averiguar más Acerca de esos dos majaretas Vosotros Vosotros id a los estadios Y encargados A los Pokémon Dinamax Por favor Pues bueno Ya tenemos objetivo Hay que Seguir derrotando A esos Pokémon Dinamax Que tenemos en los estadios Quedan cuatro Quedan cuatro Y nada Pues Pues iremos Iremos viendo un poco ¿No? Queda Lo vamos a ir viendo por aquí Pueblo Ladera ¿Vale? Imaginemos que sea tipo Lucha Queda El quinto Pueblo Plie Tipo Hada Aquí estará Berto Aquí estará Judith Tenemos Pueblo Auriga Tipo Roca Estará aquí Morris Y por último tendríamos Ciudad Artejo Donde estará Roy Con el tipo Dragón Esos son los cuatro Que quedan en principio Y yo creo que La liarán finalmente En el estadio de Ciudad Puntera Sinceramente creo Que la liarán ahí En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Parece que hay postgame Parece interesante Son un poco gilipollas Por dejar escapar a la gente Eso de Es que eso de dejar Escapar a la gente ¿Cómo dejas escapar a la gente? Que te sacas al Eternatus Y a ver quién pasa por ahí Un Eternatus en la puerta Pon a un Ostagun ahí en la puerta ¿Quién pasa por el Ostagun? En la puerta En fin Voy a relajarme Hay cosas que han tenido sentido Un Pokémon Una de ellas Es esa Que acaba de ocurrir En fin Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 Tu soledad